Para la Organización Panamericana de la Salud, la aplicación de impuestos a bebidas azucaradas es una medida positiva para ayudar a reducir su consumo y los riesgos relacionados a la salud, como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre otras. En la región de las Américas, solo 21 de 35 países han adoptado esta medida. Se aplican impuestos a estas bebidas y la forma en que los aplican no es necesariamente desde el punto de vista de la salud pública. En algunos de estos casos, por ejemplo, los impuestos también se imponen en agua, así es que vemos mucha cabida para mejorar cómo se aplican estos impuestos, pero son buenas nuevas que ya existan los impuestos. México es uno de los países que da ejemplo de esta medida tributaria desde el 2014, cuyo resultado ha sido una reducción en el consumo. Hemos visto que en los dos primeros años las compras de hogares de las bebidas con impuestos, las bebidas azucaradas, hubo una reducción de cerca de 7.5 por ciento. Y también fue heterogéneo esta reducción, fue mayor la reducción, considerablemente mayor para los más pobres, cerca de 10 por ciento. Fue mayor la reducción en consumidores altos, que aunque no tenemos evidencia de que ya tengan enfermedades, es muy probable que los altos consumidores tengan ese tipo de comorbilidades. Lógicamente encontramos que la reducción fue mayor en áreas urbanas y en hogares donde no hay, donde hay niños. De acuerdo con este análisis, en México esta medida tributaria no ha afectado de manera negativa los empleos de esta industria. Sin embargo, ahora el reto es promover entre la población el consumo de alimentos saludables. Los ingresos por la medida tributaria, las bebidas azucaradas deben enfocarse a fortalecer los sistemas de salud y programas de asistencia social. El ingreso es importante. Los gobiernos no pueden financiar los programas sociales, educación y otros programas sociales sin ingresos. El dinero tiene que venir de alguna parte. También sabemos que el uso reducido reduce enfermedades también y esto conducirá a ahorros en el sistema sanitario público o privado y se gasta mucho en servicios de salud. Las enfermedades causadas por las bebidas son muy costosos de tratar porque hay que tratarlos durante muchísimos años. Diabetes tipo 2 se debe a malnutrición y estas personas te recibirán tratamiento por 20, 30 o mismo 40 años. Este viernes la Organización Panamericana de la Salud presentó un informe de la tributación a las bebidas azucaradas en la región de las Américas, en las que expone los beneficios y retos de esta medida. Majalete Guevara, La Milla RTV, más noticias. La Milla RTV, más noticias.